¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chibike y aquí seguimos en Dragon Quest Heroes. Vamos a continuar historia y para eso hay que hablar con Doric. Vamos a ver qué nos dice. Gracias a nuestros esfuerzos, Granity está por fin a salvo, con lo que los principales asentamientos de nuestro gran reino vuelven a estar protegidos. ¡Hurra! Es estupendo, majestad, pero ¿qué hay del dragón negro que mencionó el capataz? ¿Creéis que ha sucedido todo esto porque se está despertando? La verdad es que cabe esa posibilidad. El dragón en cuestión no es otro que el dios negro de la noche, el equivalente oscuro de la diosa, quien vela por la luz. La leyenda cuenta que esa aterradora bestia duerme en las profundidades de la tierra. ¿Y si la leyenda es cierta y la bestia se despierta? ¿Entonces qué? ¿Qué será de nuestro mundo? No lo sé muchacho, pero me temo que no nos traerá más que calamidades. De todos modos, no debemos obsesionarnos con lo que escapa de nuestro control. Venga, volvamos a Arba y parémonos un momento a evaluar lo que hemos descubierto. Tal vez así podamos decidir cómo proceder. ¿Una reunión estratégica, majestad? Perfecto, empezaré con los preparativos ahora mismo. Uf, algo me dice que va a ser un día muy largo. Muy bien, majestad, tripulación rumbo a la capital. Cuando hayamos llegado se lo haré saber a todos. Bueno chicos, debéis saber que esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, pero preferí otra vez volver a ponerlo y leerlo todo para que os enteréis bien de la historia. Amigos, hablándome de Arba, ¿qué tipo de lugar ser? ¿Cómo estando construido? Arba es el hogar del rey Doric y la capital del reino. La ciudad y el castillo están abajo, mientras arriba todo lo cubre el imponente manto del poderoso Yggdrasil, el árbol del mundo. ¿Yggdrasil? ¡Qué curioso! Mundo nuestro también teniendo un árbol con nombre mismo. Preguntarme si teniendo aspecto igual. Hablando de ello, dar ganas de viendo al instante. ¿Llegar pronto? ¿Cuánto faltando hasta llegada nuestra? Si quiere echarle un vistazo, ¿por qué no sube a cubierta? El árbol del mundo se podrá ver en breve. ¿De verdad? Entonces debiendo ir todos y viendo juntos. ¡Venir amigos! El espacio es increíble, ¿verdad? El espacio es más grande y más rápida. ¿ spong bile, ¿verdad? ¿No dirá que habrá echarparte a la base en el alimento? Pero duraba todo el ! ¡spero de ellos siempre. ¿Qué? ¡Joder, de todo el mundo 묘mail y otros! Ni de su Bechymana, tal cual nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué brujería es esta? ¡Innumerables monstruos asedian Yggdrasil! ¿Pero cómo? Pensaba que nos habíamos librado de todos los monstruos de Arba. Otro grupo debe de haber caído sobre la ciudad mientras no estábamos, pero ¿por qué atacar el árbol del mundo? ¿Y por qué las ramas superiores? Un momento, deben de estar dirigiéndose a la copa de Yggdrasil. ¿La copa? Sí, es un altar sagrado en la parte más alta del árbol del mundo. Y también se considera la fuente de todo su poder, lo que se podría denominar su corazón. Un momento, eso significa que, si los monstruos destrozan el altar, Yggdrasil morirá. Uy, no podrán destrozarlo, serán incapaces de acercarse, está protegido por una fuerza mucho más poderosa de lo que imaginarían. Así que, incluso si lograran penetrar, no harán ningún daño de consideración. En cualquier caso, deben de tener algún motivo para reunirse allí. ¿Cuál será? Dando lo mismo, no tener tiempo para especulaciones. Ahora debiendo ascender a alto del árbol y expulsar enemigos rabiosos de copa suya. Sí, lo que ha dicho ella, no me importa que no puedan hacerlo cachos. Si van rumbo a ese altar, no querrán nada bueno. Preparaos, amigos. Mientras sigamos en pie, el árbol del mundo no sufrirá. ¡Por Arba! Vale, pues a partir de este punto, sí que ya son cositas nuevas. Así que, vamos a nuestro primer desafío, chicos, que es subir a la copa de ese árbol. Si estáis todos listos, acercad el rocanublo al árbol del mundo. Me temo que no puedo llevaros directamente a la copa. No podemos acercarnos lo suficiente para aterrizar allí. Pero he encontrado la mejor opción. Hay algunas ramas más gruesas en una parte baja del follaje a las que me puedo acercar. Podéis subir desde allí. ¿Qué, queriendo que saltar del rocanublo y mover por ramas hasta cumbre del árbol? Ay, ay, ay. No se altere mucho por eso, no se trata de ramas ordinarias. Recuerde, son lo bastante anchas como para que caminemos por ellas sin cuitas. Lo que debería preocuparle son los monstruos que nos asaltarán desde ellas. Lo lamento, no me he podido resistir. Muy bien, amigos, ¿todo listo? Entonces adentrémonos hasta la copa, por Arba y por Yggdrasil. Pues venga, vamos allá. Riña entre ramas. Veamos a ver cuántos monstruos tenemos por aquí. Así que, ¿estás siendo cumbres del árbol del mundo? Ay, ay, ay. Cabeza a dar vueltas muchos y mirando abajo. Entonces debes concentrarte en la misión que nos aguarda. Se acercan fuerzas enemigas. Mirad las ramas y el cielo. ¿Cómo, San? ¿Atacan al mismísimo Yggdrasil, símbolo y protector de nuestro reino? Debemos apresurarnos, majestad. Nos queda mucho por subir antes de alcanzar la copa. Y diríase que vamos a tener que abrirnos paso luchando. Wow, zombies. Por cierto, chicos, supongo que os habéis fijado, pero llevo a nuestras nuevas reclutas. Llevo a Bianca y a Nera en el equipo. Mucho cuidado aquí, chicos, porque os podéis caer del árbol. Y eso os va a hacer daño. Así que, mucho cuidadito con caeros, ¿vale? Aunque también podéis utilizarlo a vuestro favor. Igual que vosotros os podéis caer, los monstruos también se pueden caer. Venga, vamos allá. Estocada infernal. Así nos quitamos de enmedio a todos estos. Y, bueno, por el momento no veo demasiados monstruos. O sea que la cosa está sencillita. Lo que pasa es que los zombies resisten bastante. Resisten unos cuantos golpes antes de morirse. Mucho cuidado porque aunque los veáis caerse, seguramente vuelvan a levantarse otra vez. Vale, por aquí tenemos sanguininos o magos. No sé exactamente qué es lo que son. No me acuerdo cómo se llaman. Pero vamos, que esos caen fácilmente. A ver, seguimos por aquí. Tenemos más monstruitos de estos. Por a todos. Por ahí una medalla nueva. Medalla de zombie infeccioso. Suelta un aullido espeluznante. Qué guay. Seguimos eliminando más zombies. Si podéis intentar tirarlos del árbol, ¿eh, chicos? Porque así ya los elimináis fácilmente. Normalmente con algún ataque que los empuje o que los mande a volar, pues lograréis tirarlos fácilmente. Bueno, quedan poquitos ya, ¿eh? Me estoy oliendo que va a aparecer una boca de la noche en breve. Seguramente. En cuanto acabemos con todos estos, algún guardián y una boca va a aparecer. Buah, cómo mola Norris. De verdad que es que me encanta, me encanta este tío. Me encanta. Mola muchísimo. De hecho, mi perro se llama Norris. Hemos desbloqueado un trofeo. Asesino en serie. Esto me suena a haber eliminado un cierto número de enemigos. Seguramente. A ver, cuidadito con estos que vuelan. Porque son muy pesados y es bastante difícil darles. Zombies fuera. A volar todos. Uh, me han envenenado. Vamos a ver qué tal Nera. Con las burbujitas estas que suelta. Oh, qué guay. Suelta burbuja grande. Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque con tanta burbuja evitas que se te acerquen, chicos. Eso me gusta. Meca, si ha salido un guardián de la boca y no me había dado ni cuenta, os lo juro, ¿eh? No había mirado el minimapa y no sabía que estaba ahí. Y de hecho, soltó un montón de enemigos. Bueno, pues nada, no pasa nada. Aquí con Nera eliminamos a todos muy rápidamente. Me gusta mucho este personaje. Más de lo que me imaginaba. Tengo que decir la verdad. Por aquí tenemos objetos. Esa medalla creo que es nueva. ¿Pero qué? ¿Ha desaparecido? Yo flipo. Estaba a punto de conseguirla y desapareció. Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ya volverá a salir. Vamos a eliminar a ese guardián. Porque si no, no va a parar de invocar esqueletillos. Y es que salen muchos. Salen muchos, muchos. ¿El guardián qué es? Ah, vale. El enemigo volador. Iba a decir, no veo a nadie. Mira, ya hemos conseguido la medalla de antes. Esos enemigos se precipitan utilizando tornado. Pues está chulo. Y de hecho es lo que nos ha ayudado a vencer al guardián. Vale, objeto por ahí. Que es una pepita de plata. Imagino que nos darán una buena cantidad de monedas de oro por ella. Tierra real. Por aquí hueso de animal mágico. Vale, genial. Y vamos a por el siguiente guardián. Me está gustando muchísimo el personaje de Nera. Tengo que decirlo. Aunque deberíamos poner un poco a Bianca, ¿no? Y probarla a ver qué tal. Pero bueno, vamos a aguantar un poquito más con Nera. ¡Oh! Un rey limo. ¡Qué guay! Yo quiero su medalla. Quiero su medalla. Vamos a vencerle y a ver si hay suerte. Toma burbujitas. Toma burbujitas. Tómate explosiones. Buah, en serio. Es que Nera... Me parece que es un personaje bastante roto. Es que no se pueden acercar los enemigos. Suelta muchísimas burbujas. Y claro, al explotar además, es que los manda como hacia atrás. Y entonces no se pueden acercar. Hemos conseguido el modo alta tensión. Vamos a ver cuál es su golpe de gracia. Bien, hemos derrotado al guardián. Perfecto. A ver si me da tiempo... A acercarme y tal antes del golpe de gracia. Aunque bueno, podría utilizarlo aquí, ¿eh? Hay un montón de enemigos. Y viendo el tiempo que nos queda, no nos iba a dar tiempo. Así que venga, vamos a utilizarlo. Golpe de gracia. Me recuerda un poco a Sailor Moon. No sé por qué. Pero bueno, ha estado guay, ¿eh? Ha estado guay. Me ha gustado el golpe de gracia. Creo que ahora que hemos utilizado el golpe de gracia con Nera... Aunque realmente me gusta mucho este personaje... Va siendo hora de utilizar un poco a Bianca, ¿no? Y ver qué tal. Por cierto, tenemos a Chibikei súper, súper mal de vida. Pero es que no me quiero gastar cura piedras. No me las quiero gastar por si las necesitamos. Que seguramente más adelante encontraremos algún jefe. ¡Oh, genial! Ha subido de nivel y se ha curado. Ah, pues mira qué bien. Madre mía. Qué suerte. Qué suerte hemos tenido. Tenemos modo alta tensión con él. Vamos a utilizarlo aquí. Y de paso, pues nos quitamos a los Silvipitecus y al guardián. Todo junto. Ahí, con un montón de estocadas infernales sin gastar PM. Los eliminamos a todos súper rápidamente. Voy a utilizar el golpe de gracia aquí contra el Rey Limo y el guardián. Venga, ahí estamos. Pues no le hemos quitado tanta vida, eh, al Limo Rey. Aquí le íbamos a quitar un poquito más. Bianca me gusta mucho por su técnica de lluvia de dolor, eh. Está muy guay para grandes grupos de enemigos. Porque ataca a muchos objetivos. Y además es bastante rápida lanzando flechas. ¡Hala! Me he caído. Bueno, me he caído no. Me han hecho volar y entonces me he ido directamente al precipito. Que conste que no ha sido culpa mía. No sé quién me ha golpeado que me mandó volando. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, ha aparecido otro Limo Rey, eh. Yo estoy flipando aquí ya con los Reyes Limo. No teníamos una medalla de un Rey Limo por aquí. Yo se juraría haberla visto hace un momento. Es esa de ahí, ¿no? Sí, justo ahí, enfrente. La conseguimos ahora, chicos. Tengo que eliminar al zombie. Vale, ya la tenemos. Atacan con golpe de Limo. Pues, vale. Pensé que iban a hacer algo un poco más espectacular. Lo bueno que tiene es que se quedan luego protegiendo la posición. Por lo tanto, eso está bastante bien. Tenemos a Bianca a punto de morir, ¿verdad? Pero vamos, que viéndolo visto, pues ya no importa mucho. Porque los monstruos están empezando a huir. Y hemos terminado el primer desafío. Y hemos terminado el primer desafío. Pues nada, nos vamos de vuelta al roca nublo. Y vamos a ver qué sucede a continuación. Me imagino que todavía nos quedará un largo tramo hasta llegar a la copa del árbol. A ver, el resumen. Hemos subido algún nivel. Puntitos de destreza. Monedas de oro. Y tenemos pepitas de plata para vender, ¿eh? Yo creo que eso nos va a dar bastante dinerito. Pero chicos, vamos a continuar. Vamos a seguir con los desafíos. Y luego ya veremos si vamos a la tienda de armas. Tenemos una tablilla de piedra que nos desbloquea otra cueva. Y ya está. Yggdrasil. Venga, nos vamos a duelo en la copa. Vale. Un poco distinto a lo de antes. La copa yggdrasil está pasando este punto. Ya no falta mucho, compañeros. Tal vez sea cosa mía, pero parece que cuanto más nos acercamos, más hay. Y también atacan con más saña. Tengo la sensación de que quieren impedir que lleguemos arriba cueste lo que cueste. Da igual lo que quieran. Hagámoslo retroceder y demos el último paso hacia nuestro destino. Escuchad, no debemos fallarle al árbol del mundo ahora, amigos. ¡Ostras! Nada más empezar y ya tenemos un limo rey y un troll. Sí que atacan con más saña. Sí. Es la primera vez que nada más comenzar un desafío. Tenemos a dos monstruacos justo enfrente. Pues venga, a darlo todo, chicos. Que me parece a mí que esto va a estar complicado. Y que no tenemos un troll, no. Tenemos dos trolls. Acaba de aparecer otro a nuestra derecha. ¿Pero qué es esto? Se les va la pinza un poco, ¿eh? Bueno, un troll está a punto de caer. Y el limo rey también. Vamos. Ahí está. Venga, uno eliminado. Perfecto. Nos suelta su medalla que nos vendrá muy bien. Ahí está. Venga ese golpe de limo. Conseguimos también una nueva medalla que es Dracanina. Que es capaz de hacer dormir a los enemigos. Lo cual está bastante bien. Y ahora el mini diablo se va a cargar al troll. Si es que lo sabía. Ya os lo dije. Ya os lo dije. Esa medalla está muy rota. El mini diablo es lo mejor, chicos. Lo mejor. Vamos, vamos. El otro troll también ha caído. Y bueno, por el momento la cosa va bastante bien. Quedan pocos enemigos. Aunque me imagino que aparecerán bocas dentro de nada. A ver. Venga, fuera esqueletillos. Por aquí tenemos un objeto. Hueso de animal mágico. Aparecen más esqueletillos. Y también tenemos un portal. La cuestión es. Para llegar a ese portal. ¿Tenemos que dar todo un rodeo? A lo mejor podríamos golpear al guardián. Sí. Podemos golpearle con la lluvia de dolor. Pero es que me voy a quedar antes sin PM. De poder vencerle. Así que tenemos que venir aquí. Venga. Vamos allá. ¿Dónde estás? Baja aquí, hombre. Baja aquí. En el aire me cuesta golpearte. Venga, ya está a punto de caer. Ahí está. Me han hecho daño, eh. Me han hecho bastante daño. Necesitaba algo para curarme. Porque Bianca está un poco fastidiada. Por aquí tenemos un objeto. Ah, vale. Nos ha curado Kurix. Un poquito. No mucho, pero un poquito. Vale. Aparece un Silvapitecus. Nada que temer. Son bastante debiluchos. Y me estoy fijando en el minimapa. Y aparte de aparecer dos bocas de la noche. Si os fijáis, hay un brillo justo a la derecha. Y eso me parece que es un limo metálico. A ver si tenemos suerte y nos lo encontramos. Lo que no voy a hacer es dejarlo todo para perseguirlo. Eso no. Y hay que derrotar además a esos guardianes. Pero ya. No podemos permitir que esas dos bocas estén abiertas. Porque pueden soltar un montón de enemigos. Y también tenemos que cerrar esa de ahí. Y han aparecido otras dos. O sea, esto empieza a ser una locura. Como no nos demos prisa se llena todo esto de enemigos. Menos que canta un gallo. A ver, Bianca. Tenemos que matar a ese guardián. Dispara, dispara. Si le estoy dando al zombie, yo quiero darle al otro. Ahí. Ahora sí. Venga, vamos, vamos. Muérete, guardián. Muérete. Ya está. Ya ha caído. Venga, sigamos avanzando rápidamente. Tenemos que llegar a esas dos bocas de la noche. Por aquí arriba, mira, el limo metálico. Pues sabéis lo que os digo, que vamos a intentar matarlo. Venga, vamos a por él. Bianca, tienes que acertarle, por favor. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. No fastidies. Falló todos los ataques, ¿en serio? Y encima ha bajado el guardián a atacarnos. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Si se tiene que escapar, que se escape. Tenemos el modo alta tensión. Vamos a intentar utilizar entonces el golpe de gracia y así a lo mejor le matamos. Oh, un diente es de sable. Qué chulo. Pues el limo no ha muerto. Yo pensé que le íbamos a golpear, pero no. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Al menos nos hemos cargado a uno de los guardianes. A ver, a ver, a ver. Aquí hay muchos enemigos, ¿eh? Aquí hay muchos enemigos. Vamos mejor con Chibi Key. Estrocada infernal. Conseguimos rellenar la barra de alta tensión, pero voy a guardarla por el momento. Prefiero utilizarla con la máquina de matar o esas cosas que he visto ya por aquí. Vamos a ver si logramos matar a ese guardián. Porque ahora mismo no le veo y no sé dónde está. Sé que está por encima nuestro, pero no logro verlo exactamente. Así que nos alejamos un poquito, nos damos la vuelta y ahí lo tenemos. Vale, pues voy a activar el modo alta tensión, chicos. Lo voy a activar porque quedan pocos enemigos. Estoy viendo que no van a aparecer más, o eso creo. Y sinceramente, si no, es que no soy capaz de darle. Y no quiero dar toda la vuelta. O sea, me niego a dar toda la vuelta para subir ahí arriba. ¿En serio no le he dado tampoco con el golpe de gracia? Esto es increíble. Y ahora baja. Es que tócate las narices. O sea, acabo de malgastar el golpe de gracia, pero totalmente. En fin, bueno. Da igual. A ver, ¿quién queda por aquí? ¿Quién queda por aquí? ¿Qué? ¿Pero quién es ese? Venid aquí y enfrentaros conmigo. ¿Eh? No entiendo. Idiota. ¿Nos ha llamado idiotas? ¿Pero quién es ese tío? Sí, sí, eso me estoy preguntando yo también, Chibikei. ¿Que quién es ese tío? ¿Y dónde está? Porque yo no lo he visto. O sea, le hemos escuchado hablar. Pero no sabemos dónde está. En fin, bueno. Centrémonos en la máquina de matar. Que es la que me preocupa ahora mismo. Vamos a por ella. Cuidadito con ella, ¿eh? Que es bastante mejor que las anteriores a las que os habéis enfrentado. Última oleada. Y ha aparecido otra boca de la noche. Aunque no creo que haga falta matar al guardián. Porque esa boca, una vez que expulse a los enemigos, se va a cerrar solita, creo. Vamos a ver si logramos vencer a esta armadura. Que entre cuatro personajes nos está costando bastante. Vamos, vamos. Venga, chicos, atacad. Es que no vea si hace daño. Unos golpetillos más. Está a punto de caer. Y espero que nos suelte su medalla. Ahí está. ¿Me das tu medallita? ¿Me das tu medallita? Pues no. No me das su medallita. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, los esqueletillos van todos fuera con una estocada infernal. Ahí está. Genial. Y creo que ha aparecido otro enemigo así, bastante gordo. Ya veremos de quién se trata. A ver, más esqueletos. Bueno, a moriros todos ya. Es que no hacéis más que molestar. Estáis aquí haciendo bulto. Haciendo bulto, porque no servís para otra cosa. Ah, vale. Ese gladiador es el monstruo gordo. Gladiador infernal. Pues nada, activamos modo alta tensión. Que se ha rellenado bastante rápido, por cierto. Y aprovechamos hasta el último segundo. Porque aquí sí que nos viene bien ese aumento de ataque que nos da y sobre todo la invulnerabilidad. Venga, ya se acaba. Venga, ya se acaba. Golpe de gracia. Y creo que todavía le queda bastante vida, ¿eh? Al menos se ha quedado ahí un poco aturdido. No le hemos quitado ni la mitad de la vida. Aprovechando el modo alta tensión hasta el final. Y todavía no le hemos quitado ni la mitad. Increíble. Increíble. Cuidadito con el hielo, que os puede dejar congelado. Continuamos ahí con las estocadas. Vale. Seguimos atacando. Uf, 35, ¿eh? Madre mía, cómo me está dejando de vida. Y es que vale más atacarle desde lejos, chicos. Me he puesto una cura piedra porque el resto tampoco está muy bien de vida, que digamos. Cuidado con el hielo. Venga, ya le queda poquito. Seguimos ahí atacando. Intentar siempre atacarle por la espalda para evitar sus golpes. Y Norris podía crear un doble. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que él solito sabe luchar. Es que así hace el doble de daño. Venga, ya va a caer. Ahí está. Ahí está. ¡Buah! Ha costado el gladiador infernal. No veas. Los monstruos están empezando a huir. Pues muy bien. Desafío completado. Ay, ha costado, ha costado. ¿Hemos acabado con todos? Demos gracias a la lima. Pensaba que no acabaría nunca. Sí, parece que lo hemos conseguido por los pelos. Pero solo por los pelos. Estoy agotada. Ay, me temo que poco tiempo tendremos para recuperarnos. Está en lo cierto. Debemos proseguir si es que queremos salvar al árbol del mundo antes de que sea demasiado tarde. Supongo que ahora ya llegaremos a la copa y a lo mejor tenemos jefe. O sea que hay que prepararse, chicos. Por lo que pueda suceder. Aquí tenemos el resumen. Tenemos varios puntitos, monedas de oro, pepitas de plata para vender. Y el inventario se está desbordando. O sea que vamos a tener que vender sí o sí. Porque con el inventario lleno, chicos, no podéis continuar. Vamos lo primerísimo a rellenar la cura piedra. Para que veáis lo que cuesta. Solo hemos gastado una, eh. Imbuimos y nos cuesta 500 la semicuración. Que es lo que recomiendo que pongáis. Porque la otra cura nada, muy poquito. Mínimo necesitáis esta. Entonces, claro, no me gusta malgastarlas porque, oye, 500 monedas de oro... Para mí son muchas monedas. Y eso que aún no tenemos el nivel máximo de curación, eh. Que flipáis lo caro que es. Bueno, por cierto, se me olvidaba deciros que os acordéis de visitar la taberna. Yo no lo estoy haciendo muy a menudo. Porque ya paso, ni lo intento. Pero podéis sacar alguna escena puf puf. Lo que sí que voy a hacer es quitar a Nera y a Bianca. Y vamos a poner a Yankus y a Kiri. Creo que cuando nos enfrentamos contra jefes, estos dos son mucho mejores. A ver, no quiere decir que Bianca y Nera sean malas, eh. Me gustan. Pero no tienen mucha defensa. Y cuando nos enfrentamos contra un jefe, lo más probable es que nos las puedan matar fácilmente. Así que es mejor llevar a dos huesos duros de roer para aguantar bien. Estoy hablando por hablar, ya que estamos aquí. Pero es que, o sea, ya lo estáis viendo. Nunca, nunca me salta una escena puf puf. Yo no sé qué pasa, pero tengo de verdad muy mala suerte. Y es que estoy seguro que a vosotros os saltaría ya al menos una. Pero es que a mí ni una, eh. Ni una. Es increíble. ¿Lo veis? Ya hemos hablado con todos y nada. Es que me parece increíble. O sea, es que no hay otra palabra. Es increíble. Bueno, chicos, a ver. Hay que vender cositas porque me parece que no podemos continuar. ¿Veis? Se te ve bastante cargado. ¿Por qué no vendes algo en la tienda para hacer sitio? Si intentáis ir al minimapa con el inventario lleno, desbordado, nos dejarán. Así que vamos a la tienda de armas. Tenemos pepitas de plata para vender. Vamos a ver cuánto nos dan. A ver, ingredientes. Mini pepita de oro 300. Pepita de plata 1000, eh, por cada una. Y tenemos 8. Son 8000 monedas de oro. Qué barbaridad. Mini pepitas tenemos 5. Las vendemos. 1500 monedas de oro. Y tenemos casi 40.000 monedas. No está nada mal, eh. Nada, nada mal. Pero tenemos... Bueno, no tenemos que vender nada más. Tenemos 29 de 30 objetos. Así que ya podríamos continuar. Pero lo que sí que vamos a hacer es comprar cositas. Porque veo que tenemos cosas nuevas. Como por ejemplo, la espada de platino. Que, bueno, no me gusta demasiado. Pero mientras aumente el ataque, me vale. Y luego por aquí la zarpa de grifo para Norris. Que está bastante chula. Y no sé si habrá algo más para comprar. Por ejemplo... Por ejemplo... He visto ahí una lanza. Y supongo que también tendremos un hacha. Sí, el todopoderosa. Pero voy a ahorrar, chicos. Por el momento no voy a gastar más en armas. Y vamos a continuar. Que yo creo que con las que tenemos ahora mismo es más que de sobra. Desafío duro como una pared. Esto es jefe. Es jefe seguro. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Vamos! 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 Vale, pues aquí lo tenemos. Derrota al golem siniestro. Mucho cuidado con este golem porque pega muy fuerte. Ya lo acabáis de comprobar. 65 puntos de daño me acaba de hacer con un golpe. Es increíble. Hay que intentar esquivar casi todos sus ataques porque si no estáis muertísimos, chicos. Aquí el personaje de Kirill con su fortalecimiento está muy bien, ¿eh? Nos viene muy bien. Vale, vamos a ver si logramos derrotarlo. Y luego os comentaré una cosa porque este jefe digamos que es un tanto especial. Ya veréis por qué lo digo. Bueno, todavía le queda bastante vida, ¿eh? Aguanta a que no vea. Y encima yo ya estoy en naranja, o sea que... Bueno, momento de atacarle ahí que está aturdido, aunque le dura bien poquito. Odio enormemente cuando me deja mareado porque no puedo hacer absolutamente nada. Ahora necesito curar a Chibikei. Le tengo a 8 puntos de vida. Había roto el jarrón con la esperanza de encontrar algo para curar, pero era una hoja de Yggdrasil. Y en este otro... Vale, en este otro sí. Tenemos para curarnos. Muy bien, muy bien. Venga, ya le queda poca vida. Le queda poca vida y no he utilizado ninguna cura piedra. Yo si puedo evitar utilizarlas, mejor. Porque no quiero recargarlas, o sea, es por eso. Soy un agarrado. No quiero gastarme dinero. Venga, muérete ya, gole. Que no me dejes mareado. Lo odio, lo odio. Venga, vamos, vamos. Un poquito más, un poquito más. Además, voy a conseguir ahora mismo esa barra de tensión. Aunque la vamos a guardar. Ya entenderéis por qué. Y ahora con un combo más, yo creo que cae. Vamos a ver. Pim, pam, pum, y... Se acabó. Vale, genial. Y no hemos tenido que revivir a nadie. Tenemos cinco hojas de Yggdrasil. Pero hemos hecho un buen combate porque nadie ha muerto. Sin embargo, la cosa no termina aquí. No, 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 no. No podía ser tan sencillo. Le hemos dado una lección a ese malote. Con suerte ya no volveremos a verlo. Muy bien. Vamos, tonto Elul... Elul... No tan deprisa. Algo raro le sucede a nuestro sparring. Como que está reviviendo. Vale, chicos. Pues a esto me refería. No iba a ser tan sencillo. ¿Qué tenemos que hacer para vencerle? Porque si volvéis a bajarle la vida, volverá otra vez a revivir. Hay una manera de vencerle fácilmente. Y es tirarlo del árbol. Sí, sí. Habéis oído bien. Tirarlo del árbol. Y para eso tenéis que atraerlo hacia uno de los lados. ¿Vale? Con el tornadito ese o cuando, digamos, se impulsa hacia nosotros. Tenéis que atraerle. Vamos a ver si se acerca. Y una vez que lo haga, vamos a utilizar el modo alta tensión. Ahí estamos. Y lo que tenemos que hacer es utilizar el golpe de gracia para dejarlo aturdido justo a la orilla del árbol. Y una vez que esté aturdido, pues le vamos a empujar y se caerá. Ahí está. Momento de atacar. Como veis, le empujáis. Y listo. Fácil y rápido, ¿verdad? Pues ya está. Ahora sí que hemos vencido. Mi estrategia era impecable. Pues sí, aquí sí. Aquí hay que admitir que sí. Hemos acabado con él para siempre, gracias a la lima. Ese malote me ponía el moquete de punta. Tranquilo, ya estás a salvo. Creo que ni él sobreviviría a eso. Dudo mucho que lo haga. Vaya, parece que es cierto que han penetrado en la copa. Caramba, entonces seguro que nos aguardan rivales más formidables y caben el interior. Debemos prepararnos para lo que nos espera. ¿En serio? ¿Estás diciendo que va a haber algo peor que este golem? ¿Estas diciendo que va a haber algo que te hagas? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¡Ey, este, ¿no? ¡Ey, este, no me ha quedado! ¿Ey, no te conozco? ¿Vale? ¿Puedes estar en sunsito? ¡Gracias! 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 Vale chicos, pues ya lo habéis visto, estamos decididos a salvar a Aurora y tenemos que ir al Pináculo de la Luz. Ahí es donde la encontraremos. Muy bien, pues por el momento vamos a dejarlo aquí. Como siempre espero que os haya gustado mucho la guía, que os esté resultando muy útil, os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto gentecilla!